Según las cifras presentadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la provincia de Urense recibiría este año un total de 295 millones de euros para inversiones. De esta cifra un total de 264 millones se destinaban a las obras del AVE, incluidos 18 millones de euros para la variante exterior. Las obras del tren de alta velocidad estarían blindadas, es decir, la no aprobación de los presupuestos no afectaría a su evolución. En cuanto a la variante exterior, los presupuestos de 2018 que ahora se prorrogan contemplaban una partida suficiente para poder licitar las obras, aunque sin llegar a los 18 millones previstos en 2019. En el caso de otras infraestructuras ya licitadas como la Circunvalación de Obarco o las obras del Museo Arqueológico, la negativa del Congreso a aprobar los presupuestos no tendrá influencia para que las obras puedan comenzar en este 2019. Si tenía partida en el año 2018 la Circunvalación Norte, algo que no ocurría en los presupuestos que presentó Pedro Sánchez, con lo cual quedaría una puerta abierta a una posible licitación. En cuanto a las carreteras, la provincia sale ganando con las cuentas de 2018, ya que hay partidas para las autovías a Lugo y a Ponferrada más altas que las cifras que reservaba el Ejecutivo Socialista en 2019. Una obra que sí queda en el aire es la restauración del Monasterio de Melón, que contaba en los presupuestos de 2019 con 800.000 euros. Las cifras también reservaban 600.000 euros para dotar al archivo histórico.